¡Suscríbete al canal! Que era mía, te recuerdo, todavía, todavía te recuerdo Tú me dejaste de querer cuando me lo esperabas Cuando más te quería, se te fueron las caras Y cuando busquen otra piel, lo que este bandido te daba Ay, es que tú entenderías, que soy el dueño de tu cama No te quédame en el sistema, baby, dale avance y vete Vete y me trátate como juguete, ahora salgo pa' la calle con más foco, con más piquete, vete Me gata como tú y yo te cocieto, un pote de partida, voy a enviar un salvete Fuiste la bala que botó mi loy, ahora preguntan cómo estoy yo Dicen que se fue y jamás volvió, hoy se llevó mi corazón Pa' olvidar la pena, vacila el mambo Par de botellas, ella, pena pasando No quieres saber de amores, ya no sé hablar de mí No más desilusiones, pa' eso tengo parte de mí Dímelo chamaco, por eso quiero recordarte cada beso, cada recuerdo mío que tenga beso Que sientas la pena, nena, carne y hueso, que yo te recuerdo menos te confieso Cada rima que yo boté, cada noche que yo sufrí, hasta con familia pegué, para que paras así Aleja tu cuerpo que está tentando, sigue tu rumbo que estoy borrando Lo que dejaste de mí pensando, no quiero verte, estoy mejorando Me puse bello, me puse guapo y quedé en la calle, yo soy un catbo Que me venas triste, menos por trapo, echa por otro lado a buscar el taco Si vivo triste, no es porque tú te fuiste, por todo el triunfo perdido, por ser contigo Tú me perdiste, ahora me estoy volando, que yo no sé hasta cuándo No quiero ver tu cara de cama, es solo que ando viajando Por eso quiero recordarte, aquellos momentos que viví junto a ti Por eso quiero recordarte, cada noche triste en la que por ti sufrí Tú me dejaste de querer, cuando me lo esperabas Cuando más te querías, se te fueron las ganas Y cuando busquen otra piel, lo que este bandido te daba Ay, es que tú entenderías, que soy el dueño de tu cama Sé que tendré que llorar, pero la vida sigue, quiero no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera, tendré que echar a volar Hoy amor, ya no vuelvas más que de tu beso, no quiero nada Ahora otra te robará, mi caricia y mi mirada Ya no te quiero ver jamás, pues no me da la gana Me dejaste de querer, cuando menos lo esperabas Ay mami, yo sé que es fácil, robarte un beso, yo soy tu papi Ya no estoy preso, ahora estoy rápido Pero pa' olvidarte, tengo un par de mamás Ahora sí, creo que lo que decías Me voy a cantear, con un par de amigas Para olvidarte, mujer Es que me dejaste cuando más te quería Cuando más te quería, vida mía ¿Quién diría que el amor te prometía? Si te olvidaría, esos días por los José María Claro, pues claro, en tus manos una rosa de fondo Rosalía, escuchábamos, fascinábamos los finos Combinábamos Gucci, Fendi y Valentino Y ahora solo patino, ay na' Y vuela, pa' creer tu mentira Que en una nueva, parte el peco para olvidarme de ella En la disco bailando pilas de botellas Tú me dejaste de querer, cuando menos lo esperabas Cuando más te quería, se te fueron las ganas Y cuando busqué nota fiel, lo que este bandido te daba Ay es que tú entenderías, que soy el dueño de tu cama Amiga, estoy cansado de estar con alguien que no me quiere Te he tocado a ti, hermano, y no lo apreciaste lo más que duerme Y ahora vuelve a repetir, ya no te quiero más en mi vida Y ahora que estamos en la movida Y ahora que estamos en la movida, lo que solo es soldar me quiere Falando las récords Tú me dejaste querer, cuando te necesitabas Y ahora lloras por mí Y cuando más te quería, se te fueron las ganas Ella es mala, mala, mala agradecía Todo el mundo decía y yo no le creía Porque no veía lo que tú me hacías Como me mentías, de mí te reías Ojalá te toque el calma Y vengo otro hijo de puto y te falte el alma Cuando más yo te quería, me diste la espalda Pero yo tengo un ángel y a mi Dios me guarda Dime qué sentías cuando me mentías Cuando me decías que tú me querías Yo a ti te creía, pero no veía Lo que tú me hacías a la espalda mía Ahora vete lejos, no te quiero cerca Te veo en la calle, me voy a dar media vuelta La pregunta que me haga no va a haber respuesta Ya yo saqué y bote la llave de esa puerta El Barón Rojo El Boy Tu chulita, tu vegueta, tu espatico Javier Chamaco Dímelo Chamaco Malito Maloso Hotel Reidy Víctor La Voz Claudio Valdés, el Gitano Farandula Records Cruz Amazon Me lo rompí Next Level Green Isn't the Records He's surrounding ¡Ya! ¡Gracias!